Volvemos entonces a la prueba que hay en la causa. Bueno, ¿qué hay en la causa? Y que la Fiscalía meritó la respuesta de la Oficina Nacional de Presupuestos y el archivo ese que aparecía en donde nos informaban todas las obras. Y miren ustedes, voy a decir de nuevo una frase famosa, nos quitaron la capacidad de asombro. Porque cuando vemos las 34 obras que según la Fiscalía no están en las leyes de presupuesto, específicamente en los años 2013, 2014 y 2015, esas columnas según la Fiscalía tendrían que dar cero. Fíjense si da cero. Tómense el trabajo de ir renglón por renglón y van a ver que en esas leyes del presupuesto las obras de Báez figuran. Entonces, ¿cómo puede ser que se cometa semejante error grotesco? Bueno, miren, como les dije, nosotros nos tomamos el trabajo de ir a los gráficos, de ir a cada uno de mis lugares y vimos que era un procedimiento muy sencillo. Nosotros íbamos al sitio web del Ministerio de Economía de la Nación, se cliqueaba Dirección Nacional de Vialidad y de la Dirección Nacional de Vialidad pasábamos a todas las obras. Primero un capítulo, Entidad 604, hay que explicar todo. Entidad 604, Dirección Nacional de Vialidad, Política Presupuestaria. Miren, miren el apagón informativo. Le explicaban a la Dirección Nacional de Vialidad, explicaba al Congreso todo lo que se estaba haciendo. Y bueno, y si uno avanza, mira, por ejemplo, el presupuesto, las leyes, las planillas anexas de las leyes de presupuesto, se va a encontrar con que las obras siguen estando. Entonces, ¿cómo se puede decir que tenemos? Miren, acá lo vemos. Distribución del gasto. ¿Ven? Esto es el presupuesto del 2015. ¿Esto es un error que cometió la Fiscalía? ¿O es algo más? Porque, perdón, no avancemos, volvamos un poquito para atrás. Acá, miren, acá tienen la obra. Tienen obra. Estas encima son las peritadas, ¿eh? No es que acá pudiera haber errores. Dicen que en la ley del presupuesto no están y están. Y sin embargo se mueve. La verdad que es desgastante. Y lo peor es que de todas estas cosas que estamos dando cuenta aquí, seguramente, si no fuera porque este alegato se transmite en vivo y en directo, no se enteraría la gente. Y creería que hubo un apagón informativo y repetirían, y repetirían. Hay tres toneladas de prueba, la prueba es contundente, la prueba es contundente, y repiten, y repiten. Y es falso. Señores jueces, es falso. Esto supera cualquier límite de lo excusable. Esto es mucho más grave. Esto es mucho más grave. Dicen que en el presupuesto, en los dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, no están las obras y acabamos de mostrar la ley del presupuesto. Del dos mil quince está. ¿Pero qué nos están tomando el pelo? ¿Tan tontos creen que somos? O en definitiva, y con todo respeto, creen que corren con el caballo del comisario. Y por eso pueden decir cualquier mentira. Yo creo que no. Yo creo que no deben correr con el caballo del comisario. Porque en el juicio se va a tener que probar cada cosa que se dijo. Y acá está mostrado, de manera inequívoca, que es falso lo que dijeron. Que mintieron. Que mintieron. Pero hay mucho más. Mucho más. Tengan paciencia. ¡Gracias!